En mi barrio vendían los chavales por los chavos Pa' pagarse el alquiler, pa' pagarse el tabaco En mi barrio había currantes, también narcotraficantes Y de niño aún no sueña en vivir a lo grande Yo era un poco golfo, la liaba bastante Todo me la sudaba, era un poco chao pa'lante Me pegaron, ciego, me detuvo los maderos Me multaron por algo que no estaba en verde haciéndome Subí a un coche hasta el culo y me drogué delante mama Y robé y no fue por necesidad Recuerda aquella época que quiso vender hash Y mi colega que soltaba porque así podía fumar Con mis colegas de la infancia en un baño Los mismos que jugábamos al fútbol a diario Los mismos que años después ni nos hablamos Porque el tiempo hace trago y de nada nos acortamos Me estoy torturando, estoy acelerando Pensando en dinero con ganas de contarlo Salgo agresivo ¿Saben lo que digo? Calmaba mi ansiedad con antidepresivo Ahora estoy yo limpio, ahora soy yo mismo Rodeando el río pa' no caer en el abismo Antes los hartaba, daba igual si caía Porque cuando estás abajo, abajo ya no miras No Más de diez años en la movida Te juro paranoia pero en nadie se confía Mi vida en todos mis discos, primo, ¿quién lo diría? Y no he visto un duro y sigo la mía Ustedes quieren estar rodeados de vicios caros De dinero, de bifarros, de mafiosos, de asesinos A sueldo, de coches que truene y parezcan que van volando Jefasos, borrachos y billetes en manos Quieren droga y adición, por eso prueban de todo Quieren violencia en su vida pero que los maten no Quieren poli, quieren juicio, quieren pena y rechazo Ahora pienso un poco, hermano, ¿a quién haría daño? Con mi colega de la infancia en un baño Los mismos que jugábamos al fumo a diario Los mismos que años después ni nos hablamos Porque el tiempo hace trago y de nada nos acordamos Me estoy torturando, estoy acelerando Pensando en dinero con ganas de contarlo Salgo agresivo, ¿saben lo que digo? Calmaba mi ansiedad con antidepresivos Esos tiempos tan bonitos ya pasaron Esos tiempos malos hasta se quedaron Mido hacia el futuro, hermano, hemos crecido Ya no somos chicos malos Está todo el día en el barrio Ahora el barrio el que está dentro de nosotros Eso es cuando rapeo lo suelto todo Lo escupo todo Hablo de ahí fuera Hablo de la realidad Taqueo representa Reprocenta 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 Gracias.